buenos días hoy hoy es día 3 o 4 que estoy aquí ya pero bueno voy a hacer es un blog aquí en abu dhabi y como veis me acabo de levantar son las 9 y cuarto y nada simplemente corte ya las cortinas que como veis tengo estas vistas que yo alucino realmente parece una maqueta o sea no parece que sea de verdad pero creedme que los coches se están moviendo y nada si queréis os enseño un poco qué es lo que se ve pero bueno mira ese es el segundo edificio más alto de abu dhabi que se llama landmark después por allí eso es marina island esa que se por aquí por allá atrás está en se verá muy bien pero bueno por ahí está el emiris palas esas son las que dije etihad towers esas que están por aquí y después por aquí está el fuerte que es donde fui el otro día y bueno es que todo lo demás está como en el otro lado a ver si en algún momento lo puedo enseñar bien pero bueno que todos estos edificios pequeñitos de aquí tienen como 20 plantas más o menos y como veis algo súper curioso son las mezquitas y como veis todo esto está en una retícula ortogonal orientada norte pero luego están las mezquitas que están todas orientadas a la meca entonces por eso todas tienen como esta dirección diferente del resto veis por ejemplo esa y esas están orientadas igual y bueno hay muchísimas ahí hay otra mirad por aquí hay más así pequeñitas y esa es la sombra de este edificio y y bueno para diseñar básicamente lo de siempre un café con leche y unas tostadas con plátano y después estuve haciendo un puzzle de Harry Potter de mil piezas vale este es mi nuevo conjunto de deporte que me gusta un montón bueno este es como el top 2 los dos son de la misma marca que se llama XOXO esta es la parte de arriba que tiene con esta parte de abajo conjunto lo que pasa que hoy quería cambiar la parte de abajo pero bueno es este que tiene como esta tela así no sé súper elástico son súper cómodos pero bueno hoy me he puesto estos verdes que también son súper cómodos y es que agarran súper bien y la parte de arriba también es súper guapa hoy creo que me tocan abdominales que es lo que voy a hacer ahora y siempre me preguntáis por la aplicación que utilizo y es Female Fitness y ese día pues hice una rutina de abdominales nivel intermedio y ahora voy a estar un rato haciendo esto que es bueno básicamente proyectos estoy aquí trabajando y estuve ayer un buen rato haciendo unos planos que bueno aún no he terminado de decidirme así que voy a probar algunas ideas que se me ocurrieron ayer a ver si consigo una lámina que me guste pero bueno estoy empezando por la escala territorial tengo que hacer territorial, urbana, arquitectónica y de construcción y bueno me he puesto el bikini porque vamos a ir ahora a la playa un ratito y bueno realmente me he puesto este outfit así como no sé súper simple estos shorts blancos y una camiseta de rayas que no sé hace mil años que ya tengo de Zara y el bikini negro y después las chanclas las únicas que tengo y cogimos el coche y nos íbamos a ir a una playa muy guay pero bueno estaba cerrada pone que cerrada para siempre así que no se sabe si es por COVID o qué pero bueno al final acabamos yendo a una playa que también estaba súper bien hola Debby hola yo también quiero hacer eso yo también quiero hacer eso que está muy guay que guay y ahí está esta es Corniche Beach está en Larmark, ¿dónde está el servicio? ahí nada, hemos cogido estas tumbonas y estamos aquí tomando el sol a ver si nos ponemos un poco morenos yo un montón hombre tú no porque estás en la sombra pero yo sí que me he puesto aquí en el sol pero vamos a meternos en el agua un poquito sí, vamos a ver qué tal cómo está, está muy buenísima la verdad estamos solos en la playa, no hay nadie más no hay ni Cristo, no hay nadie ¡Nadie! y seguridad o sea los... una señora ahí como a 50 metros y ya está, nadie más ¡ah! es que está buena, ¿eh? bueno, ya hemos vuelto de la playa, ya hemos comido y me acabo de duchar y me he puesto un arroz porque vamos a pasar esta tarde con unas amigas de mi madre que son de aquí y nada, bueno, me he puesto este vestido que me lo compré en el outlet de mango que me parece súper mono, así de manga larga y me lo pondré con unas sandalias, había bastantes, pero bueno, me lo pondré con unas sandalias básicas, normales, porque son las únicas que me he traído pero bueno, yo creo que está bastante mono porque es como arreglado pero informal y nada, creo que voy a ir al baño a retocarme un poco el maquillaje porque, bueno, básicamente no me he maquillado antes y me voy a preparar un café antes de salir así que tengo que ir un poco rápida con todo os voy a intentar poner por aquí mientras me arreglo un print pero bueno, ya veis que voy a hacerme prácticamente nada ven qué pendientes tan monos me compré el otro día me parecen súper chulos y creo que pegan un montón también con el outfit que os voy a dejar ahí arriba, no sé si se ve muy bien bueno, yo creo que más o menos pero nada, siempre voy a poner un poco de corrector porque el resto yo lo llevo, me he puesto antes la crema hidratante con protector solar me voy a poner un poco de corrector, colorete y me voy a arreglar un poquito las pestañas ahora estoy utilizando este que es de Estel Other y me encanta, va súper bien y ahora el primer que es que también es de Estel Other es el Some Juice Extreme así es el bote, es chulísimo y yo me lo echo tanto en las pestañas de arriba como en las de abajo y listo, porque espero que el bote es bastante bien me pondré un poquito de serum para que se me aguante pero bueno, yo creo que está bastante bien y ahí se ve súper amarillo con esta luz vamos a la cocina a preparar el café voy a coger ahora esta taza como más navideña pues nada, voy a aprovechar ahora que tengo un poquito de rato y voy a trabajar un pelín bueno, básicamente voy a revisar y buscar referencias a ver si me da tiempo buenos días, pues hoy vamos a la Expo 2020 mundial de Dubai y tengo un montón de ganas no sé cuánto voy a grabar porque me voy a llevar el móvil, no la cámara pero sí voy a intentar grabar todos los clips que pueda pero bueno, básicamente la cosa es para que lo veáis como es y tal yo tampoco tengo ni idea de cómo voy a encontrar así que pues yo tampoco sé muy bien qué voy a hacer y este es el outfit que me he puesto me he puesto los pantalones blancos de Zara con esta camiseta que es una camiseta básica no sé, que la tengo hace un montón de años que creo que es de pool y después me he puesto esto como encima así y me pondré las converse blancas porque hay que andar bastante y bueno, ya camino de la Expo esta es la gran mezquita de Abu Dhabi y llegamos a Dubai está como a una hora y media más o menos y bueno, básicamente os voy a enseñar un poco todos los pabellones que vimos pero bueno, este creo que era el de Holanda luego paramos a tomar unas ahí que estaba súper rico y este es el pabellón de España la verdad que fue uno de mis favoritos estaba muy currado y este es el de Marruecos que la verdad es que arquitectónicamente es muy interesante y el que está aquí al lado es el de Arabia Saudí que bueno, es que ese día estaba Bill Gates entonces estaba todo lleno de gente y este es el interior del de Marruecos que ya os digo que también fue otro de mis favoritos la verdad es que se nota que se ha invertido un montón en cosas relacionadas con la luz, la tecnología y demás parece que este es en el futuro y este fue el pabellón de Estados Unidos que la verdad es que nos esperábamos más para ser un país así tan grande y como no, siguiendo la filosofía americana no tenías que andar sino que había como una cinta que te iba llevando por todo el recorrido y esta es la cúpula gigante que hay como en el centro de la expo es enorme y ahí es donde se hacen casi todos los espectáculos y este es el pabellón de los Emiratos que está diseñado por Calatrava pero bueno, estaba cerrado por eso por la visita de Bill Gates y este era el pabellón de Corea del Sur que la verdad que también era súper chulo y desde allí se veía esa torre que habéis visto que luego subimos allí y veréis las vistas que había y bueno, para comer paramos en Perú que estaba todo súper rico, la verdad y ya como se nos acababa el día queríamos conseguir un montón de sellos fuimos a ver un montón de países rápido este era el pabellón de Rusia que la verdad que también estaba súper chulo y súper currado y bueno, por el medio de la expo había estos robots monísimos que había de diferentes tipos y ahora sí, estas eran las vistas que había cuando subías en esa plataforma que básicamente se ve toda la expo y bueno, después de haber corrido un montón para ver todos los pabellones posibles al final conseguimos 30 sellos cuando hay como casi 200 pabellones y al día siguiente me fui a hacer una PCR para poder volar a la vuelta buenos días bueno, me paso súper rápido por aquí para contaros un poco qué es lo que vamos a hacer porque vamos a ir dos días al desierto vamos a ir a Ras al Jaima que esta es la parte alta del país ya tenemos como un par, dos o tres horas en coche para llegar allí y vamos a ir al desierto nos vamos a poner los vestidos, todo pero es que la verdad es que estamos haciendo un montón de cosas y pues no me da tiempo de grabarlo todo pero aún así yo en TikTok he estado grabando vlog todos los días por si os queréis ir a ver y os voy a enseñar el outfit que me he puesto me he hecho este muñete porque tengo el pelo bastante mal aunque me lo acabo de lavar y me he puesto esta camisa blanca con el pantalón blanco como el de ayer y esto que también llevaba ayer pero bueno, que me gusta mucho como queda y las sandalias y nos vamos ahora al desierto este es mi vestido y bueno, esto me lo pongo un poco porque quiero porque no hace falta realmente bueno, por la arena y eso básicamente y bueno, una vez en el desierto nos llevaron en este coche este chico que conducía súper rápido y súper loco pero bueno, al principio nos encontramos unos caminos por el camino y luego nos llevó por todas las dunas que nos mareamos un montón pero bueno, nos subió hasta la duna más alta y estas eran las vistas la verdad que era súper chulo pero bueno, es que hacía un montón de viento y ya luego volvimos donde estaban el resto que estaban con los halcones y nada, nos trajeron esto para picar que estaban todos dulces a la vez muy ricos y bueno, ya despido del vlog aquí espero que os haya gustado mucho y si os hacía, acordaros de darle a me gusta y suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo y ya